Uso de pólvora dentro del estadio en la final de la Sudamericana deja cuatro personas lesionadas. Uno de ellos podría perder los dedos de su mano izquierda. Tiene una lesión importante en los tres primeros dedos, una lesión grave. Teleantioquia Noticias habló con la madre del afectado. Asegura que su hijo no ingresó pólvora al estadio. Alguien se les arrimó a regalarles unas bengalas para la celebración de la salida. Alcalde de Medellín indignado por ingreso de pólvora al estadio. En este caso tengo que llamar la atención por las fallas que se presentaron para que se arrecien los controles. ¿Cuándo iniciará la carnetización para el ingreso al estadio? Hasta ahora las medidas se han quedado en anuncios. España da ejemplo en sanciones a culpables de violencia en el fútbol. En tiempo récord fueron castigados hinchas responsables de asesinato de un hombre. Policía choca de nuevo con venteros ambulantes en el centro de Medellín. Dos heridos dejaron los enfrentamientos. En este lugar, en la vía Concordia-Betulia, cuatro sujetos atracaron siete vehículos y una ambulancia. Atención que condenan a la nación y ordenan a la Policía Nacional establecer un monumento alegórico a la vida. Aquí en el parque principal de Yarumal, por el homicidio de un joven en el año de 1993 en este municipio, a manos del grupo armado Los Doce Apóstoles. Don Álvaro Díaz es el maestro de construcción del Parque Educativo Todioso Correa, en el municipio de España. Él alterna su oficio con los estudios en el SENA, que hace un año inició. Lleva 35 años ejerciendo esta labor. Teleantioquia Noticias sigue haciendo presencia en el Congreso Nacional de Cafeteros, que tiene lugar aquí en Bogotá. En esta ocasión, el ministro de Agricultura, Aurelio Yagorri, defendió la propuesta de reforma tributaria y espera recaudar cerca de cinco billones de pesos a través del impuesto del 4 por mil. Con las manos en la masa, así fue atrapado un empleado de la FLA que se robaba las etiquetas de los licores para venderlas en el mercado negro. 2.400.000 llantas quedan en desuso en Antioquia cada año. La mayoría de ellas termina contaminando el medio ambiente. Empresarios buscan opciones económicas reciclándolas. Espere informe especial. Llegan cambios. El fútbol colombiano tiene un nuevo patrocinador para los próximos cinco años. Agridulce empate en el Atanasio. La final de la Copa Sudamericana sigue abierta. El próximo miércoles en el Monumental se conocerá el campeón. Este sábado se inauguran los Juegos Departamentales. Los anfitriones Apartado y Chigorodó ya están listos. Y espere al cierre. Una caravana luminosa recorrerá las calles del Valle de la Urrán. 42 carros convertibles destilarán desde Itagüí hasta el Poblado. El miedo y las fobias también pueden hacer reír. Quédate despierto esta noche. Detalles en Agenda Micana. Y los fundadores de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional exponen su obra hasta el 15 de diciembre. Y espere al finalizar el noticiero. En Hispania están de fiesta. El parque educativo que llevará el nombre del fundador de este municipio será el próximo en abrir la puerta de las oportunidades. Además, Urabá recibirá la fiesta más grande del deporte en Antioquia. La final de los Juegos Departamentales. 4.000 deportistas competirán en 25 disciplinas deportivas. Esto y más con el gobernador a las 8.30 de la noche.